Siempre contigo, Kevin Chávez, en los carnavales de mi lindo Ecuador Vamos amigos, carnavaleros, a darnos gusto en nuestro Ecuador Hagamos fiesta hasta el amanecer, con la chiquita de nuestro cantó Santa Isabel, mi tierra linda, como te quiero Todas las penas que yo he tenido, ahora y perna van, hoy olvidas tú Hasta que mi Dios me preste vida, bailando estaré con alegría ZP Studios, donde la gratuidad, marca la diferencia Oiga maestro Frank, otra vez bien Y para mi gente, en los de Estados Unidos, un abrazo Solterito estoy, solito vivo, por una empresa que me ha dejado Solo el franguito me acompañará, en esta fiesta de mi carnaval Solito estoy, solito vivo, recordando no hay trata Muchas mujeres, que han dedicado, solo a hacer sufrir, en el carnaval Tendrán cuidado, anden previstos, con las ingratas, ahora en carnaval Y para el año Darwin, tiran un rayito Sí, sí, sí Solterito estoy, solito vivo, por una empresa que me ha dejado Solo el franguito me acompañará, en esta fiesta de mi carnaval Yo soy Kevin Chávez, como siempre contigo Sí, sí, sí Ay, no más